Vamos a hacer nada más que por unos breves minutos un alto en esta historia del Teatro Vera y de los espectáculos que se presentaron en el año 2014 para ver un segmento de Taekwondo, uno de los principales torneos que se realizaron durante el transcurso del año anterior. Al gobierno provincial, al Club de Regatas Corrientes, a todas las delegaciones que vinieron de diferentes puntos del país, de países vecinos y por supuesto un agradecimiento especial para todo el equipo de cinturones negros, instructores de corriente que trabajaron en la organización de este torneo que fueron más de 100, especialmente a la instructora del Club de Regatas, Laura Peracelli, que ella es la anfitriona como instructora de este club. El hecho de realizar un 16º torneo internacional va implicando desafíos, superarse año a año. No solamente superamos el número de competidores, porque tuvimos que pedir a las delegaciones como Salta, por ejemplo, que no vinieran porque ya no teníamos más lugar donde alojarlos y el torneo se iba a desbordar, se desbordó desde ya. Entonces, a ver, lo que sí quiero destacar es el gran nivel que hubo, el excelente nivel que hubo durante toda la competencia, todas las categorías, tanto en TUL como en Lucha. Y esto es lo que año a año estamos cosechando. Si bien por ahí podemos tener 50 o 100 competidores más o un poquito menos todos los años, siempre estamos los 1.000 competidores. Lo que sí destaco es la madurez de nuestros recursos humanos a la hora de trabajar como jefe de mesa, como jueces, como árbitro y la calidad de competidores que tenemos, no solamente en Corrientes, sino en toda la región, producto de estos grandes torneos donde todos participan y nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo. ¿Qué presencia internacional se dio cita en Corrientes? Paraguay, Brasil, Uruguay y bueno, y obviamente todo lo que estaban previstos venir, no falló nadie y a pesar de que hubieron algunos problemas en los caminos, con algunos autos, algunos colectivos, todos se amañaron para estar en tiempo y forma en el torneo, así que más nos podemos pedir.